¡Ey! Si te gustan nuestros videos en YouTube, síguenos en TikTok para más contenido. La primera parte de esta cuarta temporada estuvo en la madre, pero eso no significa que sea perfecta. En sus mejores momentos fue tan buena como la primera temporada, en episodio 4 incluso mejor. Pero en sus peores momentos me puso así, esto que estoy viendo no me interesa, y cuando la vuelva a ver, posiblemente le de skip. En especial el arco de historia de Jason, que no tiene una resolución esta temporada, y honestamente uno que no me importa, y estoy casi 100% seguro que va a servir para elevar aún más al personaje de Eddie. Ya que mencioné a Jason, su nombre probablemente es una referencia a Jason Voorhees, tengo que también mencionar a los otros dos íconos del Slasher que son referenciados en esta temporada. A Michael Myers lo mencionan directamente en el segundo episodio, pero imposible no ver la tumba gigante de los Myers en el cuarto episodio. Y sería imposible no cachar todas las referencias hechas en esta temporada a Wes Craven y a Nightmare on Elm Street. Las secuencias de Beckner, música incluida, parecen ser sacadas de la mente de Craven. Y la muerte de Chrissy recuerda a la de Tina en el primer filme. Las referencias van más allá cuando en el episodio 4 vemos al mismo Freddy Krueger, Robert Inglund, en una escena sacada directamente de Scycling of the Lambs, que por el maquillaje en los ojos del personaje me hizo recordar a Event Horizon. Y obviamente no pasa desapercibido que técnicamente en esta escena vemos a otra Nancy con el Slasher de Springwood. Aunque los poderes de Beckner son más una referencia a Freddy Krueger y a Pennywise, el payaso de It. Su voz, además de Krueger, también me recordó a la de Pinhead. Y hay referencia a Pinhead en esta serie cuando vemos el ático de la casa de los Creed y vemos una escena de, ¿verdad? ¿Quién es Beckner cuando humano? Eso es una referencia a Hellraiser. Por otra parte, el diseño de Beckner me hizo pensar en los Tyrant de Resident Evil, pero probablemente la mano es más una referencia al Wanted de Freddy Krueger. La casa de los Creed y lo que pasa en ella es obviamente una referencia a The Amityville Horror. El arc de historia de Hopper tiene paralelismo con el de Alien 3 y él lo ha mencionado que su arc de historia fue influenciado por este filme, el primero de David Fincher, mientras que el bullying que le hacen a Eleven es una referencia a Carrie, que siempre ha sido, junto a Firestarter, una de las grandes inspiraciones para el personaje de Eleven. Yo también diría que tiene un poquito de Star Wars el personaje de Eleven por lo de las fuerzas. Y esto es algo random, pero las lianas que le dan la energía o whatever a Beckner me hicieron pensar en Yurison de Devil May Cry 5. Claramente disfruté ver toda esta referencia y cachar los easter eggs, pero vamos a hablar de la serie en sí, episodio por episodio, y tenemos que comenzar por el primero, The Hellfire Club. Hellfire Club no es una referencia a X-Men. Como el primer episodio de la temporada, pues le toca el trabajo de establecer a los personajes nuevos, dónde están los personajes viejos y cuál va a ser el problema y situaciones que van a tener que enfrentarse durante esta temporada. Y lo hace, lo hace, ese es el punto, no necesariamente el ritmo narrativo es el mejor, pero teniendo en cuenta todo lo que tiene que manejar, todo lo que tiene que juggling, pues es un buen episodio introductorio para la historia de esta temporada. Su comienzo con el flashback de Eleven cuando pequeña desde el punto de vista del Doctor fue interesante. Aunque yo noté el cristal roto en frente de ella, lo cual me puso a dudar, pero sin contexto, pues es como que ok, ella estaba atacando a alguien, probablemente me enseñen luego lo que pasa y eventualmente en la serie lo hicieron. Pero mi parte favorita de este episodio fueron las escenas finales cuando tenemos el paralelismo entre Lucas en el juego de baloncesto y Erika en la partida de Dungeons & Dragons y obviamente la escena final ya mencionada previamente de Creasy, que evoca esa escena de Tina en A Nightmare on the Moon Street 1984. Y lo brutal de esa escena fue como que wow. Stranger Things siempre ha sido edgy y erre, pero los huesos partiéndose, aunque CGI-ish, se vieron en la madre. Y cuando se eleva en el aire, o sea, fue impresionante. Ahí cuando se le explotan los ojos, que es otra cosa que me recordó a Event Horizon, y los huesos partiéndose con la quijada que ves, a lo mejor es una referencia a Ringo, a The Ring. El final del episodio estuvo sólido, tantos personajes juntos, y esto tiene eco en el segundo episodio donde añaden incluso más personajes con Yuri, con Hopper, que ahora vemos lo que le pasó a él al final de la tercera temporada desde su punto de vista, y esto algo que se sabía porque hubo un examen a postcredito básicamente al final de la tercera temporada. El segundo episodio, Bedkna's Girls, este posiblemente empieza como uno de los peores episodios de esta temporada. El bullying que le hace a Eleven, ese arco de historia de Eleven me la pela, para mí no hace mucho sentido, si eso era parte de lo que despertaba sus emociones, porque sus poderes no despertaron en ese momento. Creo que había una mejor forma de manejar este arco de historia, y la necesidad de Eleven en esta temporada, y se fueron por la línea de bullying, que obviamente es una referencia a Carrie, como ya mencioné, pero Eleven ya le había partido un brazo en la primera temporada al bully de Mike, Eleven mató a personas en la primera temporada. Para mí ver a Eleven dándole en la cara con los patines a Angela, que es un personaje que se merecía eso, no fue impactante. No sé por qué Mike y Will se impresionaron, como la sangre bajo estuvo cool, pero en verdad el episodio, no me gusta. Y en general el arco de historia que le están dando a Mike, Will, Jonathan y el mafutero, para mí el más débil de esta temporada. ¿Qué habrá pintado Will? Por otra parte, el arco de historia de Max, Dustin, Rowan y Steven, investigando qué es lo que pasó con Eddie, y por otro lado a Lucas con Jason, que le andó esta tensión. Eso fue interesante. Y aquí es donde yo voy a empezar a dar cuenta. Max es la protagonista de esta temporada. Por lo menos lo es de los primeros cuatro episodios. Y una de las mayores fallas que tiene esta temporada es que los episodios son tan largos que tienen que meterle mucho relleno con arcos de historias que no necesariamente son tan eficientes o importantes como los más interesantes de esta historia. Pero yo prefiero eso mil veces, hacer lo que hicieron en la segunda temporada, dedicarle todo un episodio a Eleven con su amiga mutante, que para mí es el peor episodio de toda la serie. Hablando de ese episodio, en ese episodio quizás lo más importante es que cuando le están enseñando a usar sus poderes a mayor capacidad, hablan sobre la furia y todo ese resentimiento que ella tiene por dentro, que los saque utilizando sus poderes. Y eso es algo que recargan en este episodio. Y estoy casi seguro que cuando se esté enfrentando a Vecna, Eleven va a tener que utilizar otros recursos. Va a tener que utilizar sus momentos felices. Va a tener que luchar por otras personas. Y eso va a ser lo que va a llevar su poder a otro nivel. El episodio 3 de Monster and the Superheroes, un episodio que también se siente de relleno como el 2, pero el final es poderoso. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos a Joyce y Murray en el avión, meh, a Nancy y Robin investigando en la biblioteca lo que pasó con los Creed en los 50. Eso está chévere. ¿Soy solamente yo o el personaje de Robin? Le subieron 11 en esta temporada y la exageraron. No es que Maya Huck hizo un mal trabajo. Para mí ella la partió. Pero el personaje como que está un poquito too much. y ve a Max en esta pesadilla, en este trance con Vecna. Pues como que, uuuh, pero no dice nada, está bien Max. No le va a pasar nada, Max. A Max, ¿cómo va a ser? No le van a poder hacer eso. Pero la realidad, quienes sostienen episodio 3 son Hopper y Max. Y esas escenas finales estuvieron bien duras. Y ahora vamos a pasar al episodio que tiene la escena. Pero antes de hablar de la escena, hay que recordar que episodio 4, Dear Billy, también tiene 3 de las mejores escenas de esta temporada. Comenzando cuando Hopper escapa de la prisión. Esa escena estuvo en la madre. A eso le sigue cuando Mike, Will, Jonathan y los agentes son atacados por los soldados en la casa. Tú sabes, se siente a los sicarios, a los hits, en donde la cámara está shaky. Y esta escena estuvo en la madre. Este episodio también tiene la escena de The Silence of the Lambs y el flashback de Víctor Creed que estuvo en la madre. Pero todas estas escenas son opacadas por la madre de todas las escenas de esta temporada de Stranger Things. Y debatiblemente una de las mejores, si no la mejor escena de toda la serie. La escena. Es tanto así que cuando yo menciono la escena, tú sabes de lo que estoy hablando. Max en el Upside Down. Y esta es la escena que me hizo decir, no, Max es la protagonista de los primeros 4 episodios de esta temporada. Y a mí no me hubiera molestado que hubiera sido la protagonista del resto de la serie. Esta escena tiene todo el impacto emocional. Tiene todo el talento en lápiz, dirección, actoral y escrito y emocional y manipulativo y nostálgico que hace Stranger Things, se ve Stranger Things. Cuando empieza este episodio tú dices, no le va a pasar nada. Pero cuando esa chamaca huele en el aire con los audífonos y tú ves que los audífonos no están haciendo el efecto que uno pensaba que iban a tener. Y tú dices, no, y te pones al borde de la silla y de momento cuando apuñalas a Beck, no, tú dices, pues ok, pero cuando la ves corriendo y sabes que ella está en el mundo de él. Y tú dices, esto se joda. Y está el borde de la silla, aguantando la respiración, está la música, están cayendo cosas. Y no hay persona de este mundo que por una fracción de segundo nos dijo, hasta aquí llegó Max. Y fue, cuando termina la escena, esta sensación de alivio está en la madre, pero en la madre, mega en la madre. Este episodio es una aplos. Pero hay que seguir hablando de los demás episodios ya que este marca el final del primer arco de historia de esta temporada. Y comenzamos con episodio 5 de Nina Project, que básicamente tiene la misma función de episodio 1, de establecer hacia dónde vamos. Hay que muchas cosas pasan en episodio 5, pero el payoff, la resolución, la vemos en el episodio 6. Susy, ayudando a Mike y compañía con las coordenadas. Joyce y Moorive están protegidos por la armadura del libreto y pues sobreviven a un aterrizaje forzoso. Y ahora están un paso más cerca de llegar a la cárcel. Jason, pues, incita a los residentes de Hawkins a que busquen a Eddie para lincharlo, lo cual me recuerda a Halloween Kills y... Ese arco de historia en general de Jason es una rellena, así que tampoco es que me importa mucho. Lo que sí me gustó mucho de esa escena es que por primera vez vemos a todos los padres juntos. Y hay un aspecto emocional, especialmente con la mamá de Dustin, que me encantó y creo que deberían capitalizar un poquito más en ese aspecto de la serie. Y obviamente, el final con Steve entrando al Upside Down, forzadamente, estuvo bien intenso. Y como se acaba, me dicen, no me matan a Steve, se los repito, no me matan a Steve, vamos a tener un problema bien grande. Pero mi teoría es que el que va a morir y que se va a sacrificar va a ser Eddie, como dije, no va en los trailers, porque hay una escena que no ha salido en esta primera mitad. Que vemos a Eddie haciendo algo que para mí da alusión a que él va a querer dejar de huir, que es lo que ha mencionado, ¿verdad?, en los episodios finales, muchos. Y que va a tomar acción y va a ser el héroe, o va a tener ese momento heroico. Y creo que la escena va a estar en la madre. El episodio 7 también estuvo en la madre. La escena del Demogorgon en Rusia, el reencuentro entre Hopper y Joyce, el corillo en el Upside Down y Max, Dustin, Lucas y Erika comunicándose con ellos. El Stinger de Nancy siendo poseída por Vecna y ese último flashback que nos revela que uno es Vecna. También ver cómo Eleven lo derrotó. Por cierto, el CGI de Eleven, cuando es chiquita, es medio cuestionable. Para finalizar, Stranger Things 4 parte 1 es una historia que se beneficia del trabajo de desarrollo hecho a los personajes en las primeras tres temporadas. Con un guión y estructura que va pasando como papa caliente entre un grupo de personajes a otro. Lamentablemente no todos son igual de interesantes o impactantes, lo que hace que sea un poco desbalanceada. Cuando comienza, pero después del episodio 4 en adelante, uno está con la serie, haz lo que tú quieras. Me dice, uno de los mejores episodios de la serie con Dear Billy, así que estás perdonado. ¿Dónde el episodio 7 termina? Es como que, no, ahora tenemos que esperar a julio 1 para ver los próximos dos episodios, que básicamente son como cuatro episodios. Me pido en dos de esta temporada y una última temporada que anunciaron ya de las bases, la quinta y la final. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Stranger Things 4. Una B+. Pero esta es solamente mi opinión y cuando salgan los últimos dos episodios voy a revaluar esta temporada como una y voy a dar mi nota final. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. También nos puedes seguir en nuestras diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Vero y ahora en TikTok para más contenido. Este fue Max de CinePR y será... ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!